Hola, hola, familia. ¿Cómo están? Me imagino que bien. Yo por acá, feliz. ¿Y por qué? Porque tú estás ahí para verme y yo estoy acá para contarte. Bueno, si eres nuevo, bueno, desde ya te digo que te suscribas, que yo sé que te va a gustar el contenido, te va a gustar. Yo, en este sitio, les comento a todos los que me están viendo cómo siente, cómo piensa y cómo vive el cubano que está hoy dentro del aire. Pero desde hace ya unas semanas estoy siguiendo una serie de video reacciones a Quisqueya la Bella, que no es más que la bella isla de República Dominicana. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy voy a estar reaccionando por fin al jardín botánico que tanto me han pedido y que yo tanto he querido hacer. Pero bueno, no había tenido la posibilidad por ciertas y determinadas cosas que suceden acá con el tema del internet. ¿Dónde me voy a apoyar? Pues precisamente en el canal de Keaton Homer. Ese japonés tan carismático que ha dejado una ola de cariño dentro de la República Dominicana, un reconocimiento tal con su contenido súper interesante. Y que ustedes saben que de más está decirles que por favor se pasen por su canal, que lo apoyen, que se suscriban y que disfruten del video original. Así que familia, sin más cotarras, vamos a comenzar. Y bueno familia, como lo prometí desde hoy, estamos acá, justo en el jardín botánico Dr. Rafael M. Moscoso, que no es más que el jardín botánico que está situado en Santo Domingo, República Dominicana. Y esta vez bueno, con Keaton Homer. Recuerden ir al canal, apoyarlo, porque el contenido de él es vastamente interesante. Así que bueno, nada, yo sé que esto me va a gustar, porque esto tiene así todo lo que a mí me gusta. Así que vamos a ver. Ya esto que veo acá, ya esto me está encantando. Y he detenido precisamente el video, porque creo que allá al fondo me hace referencia a cuando se ha creado esta área, que creo que es en 1976, y fue creada por el gobierno constitucional. Y el nombre que lleva es el de Rafael M. Moscoso. Así que, nada, seguimos. ¿Qué dice? Hola, 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 soy Keaton Homer. Hoy vamos a conocer Jardín Botánico. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo, poso. Está jugando. Boleto es 50 pesos. Bueno, estoy mirando aquí que el boleto es, o tiene un valor de 50 pesos para entrar al sitio. Bueno, les recuerdo que este video no es de hace muy poco, es de creo aproximadamente hace un año, pero bueno, mis suscriptores me lo han pedido hecho directamente por Keito Homa. Y nada, yo lo que quiero es que ustedes me digan si ahora mismo este precio se mantiene o lo ha variado, para más o para menos, porque a mí particularmente me parece bastante económico. Gracias. Esa más hermosa. ¡Guau! ¡Qué lindo, lindo! ¡Mira! Y ayer, Rerro. ¡Qué limpieza! ¡Miren esas carreteras! ¡Qué limpieza! ¡Ese césped! ¡Qué maravilla! Muy bonito, yo no sabía que Santo Domingo tiene esta parte, o sea, jardín botánico. ¡Qué lindo! ¡Dios! ¡Eso es! ¡Obviamente! ¡Reloz solar! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Qué creatividad este reloj! ¡Qué originalidad! ¡Dios mío! A ver, no lo hubiese imaginado porque bueno, evidentemente la originalidad no se imagina. Es simplemente se ve, se disfruta y nada más. Y esto es lo que me toca, verlo y disfrutarlo, no imaginarlo. ¡Ja! ¡Bello! ¡Bello, bello! ¡Ay! ¡Ay, cómo hay palmas! Y viéndolo a él grabar en tiro rápido, me parece, esto me da la idea de que el lugar es bastante grande, bastante espacioso. Ustedes quieren ver cosas más bellas que esta imagen, que ese cielo azul, que esas palmeras, que ese verde, no, es que, ni mandado a ser, ni mandado a ser. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué manera de ver árboles hermosos! ¡Qué carreteras más limpias! Mira, a ti, japonés. ¿Por qué me entienden? Ay, familia, me gustaría que alguno de ustedes que me esté viendo, si han participado de este sitio, perdón, me pueda decir si en este jardín botánico hay, ¿cómo se dice? Lugares que identifican varios países, ¿cuántos pueden ser? ¿Cómo es exactamente? Quizás yo lo vea en el camino, pero bueno, como me salta la curiosidad, por eso es que yo se los comento, ¿vale? ¡No! Vamos a ver, vamos a ver, alguien japonés. Y el vuelo que estoy mirando, a este lugar, hay que moverse en coches. ¡Qué lindo! Mira, en Santo Domingo, tiene ese jardín grande, como así. ¡Wow, mira! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Wow, hermosa, hermosa! Sí, me siento como súper natural eso. ¡Buena! ¡Wow, apagó! Mira ese jardín, sí. ¿Veis el cajón? ¿Es jaula? ¿Jaula de árbol? No sé, pero ¡wow! ¡Miren eso! ¡Qué lindo, Dios! Es que parece que no ha sucedido nada, a pesar de que todo está así supuestamente enrejado y tal, todo parece así, tan natural, como que no pasó nada, como que no hay tal reja, como que seguimos siendo parte de esa naturaleza libre. ¡Qué bien! ¡Qué creativo! ¡Jaula! Es un área súper grande, súper grande esta área. ¡Dios! ¡A mí me encanta este ambiente! ¡Wow! ¡A mí también! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡A mí me encanta este jardín, ¿verdad? ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito! ¡A mí me encanta! ¡Vamos a ver! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Japonés! ¡Sí, este templo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, este es como Japón, Nintendo! ¡Templo, templo! ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué árboles más bonitos! ¡Wow! Bueno, bonito. Es el señor Matsunaga-san. Señor Matsunaga-san. Sí. Parece que es una representación de algún japonés que él reconoce, ¿no? Díganme ustedes, sáquenme de la duda. Miren qué árboles más característicos, qué tipos de... ¿Cómo se dice? De esculturas también. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué cosa más linda! ¿Cómo pudieran hacer eso? Sí, de verdad, parece. ¡Japón! De jardín de Japón. Me fui a Argentina, jardín de japonés también. ¡Wow! ¡Bonita, mira! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Uf! 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 ¡Dios! Wow, que lindo, vamos a caminar, vamos a caminar Que fuerte Ajá, dice Nihon Ten, jardín japonés Wow, bonito, mira aquí, chequeamos, vamos a chequear Wow, yo estoy aquí muy calladita, porque soy ahí tan imbuida, toda esa belleza que estoy viviendo ahí Es más como, como a ver qué en todas las cosas, pero parece no, pero parece así Vamos a ver, permiso Sí Una área bonita, que función tendrá exactamente Mucha belleza Wow Hola, a ver, a ver Suicuna vista Wow ¿Qué? La construcción como similando este estilo japonés Este es como una vista, como edificio japonés y mirando afuera como jardín japonés Me recuerda a las películas Vení y todas estas cosas de samurai y esas cosas Que bien Mira, 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 mira Fuente de Japonesa, Fuente de Japonesa Que lindo Que creativo, las aguas así, el color de las aguas también Como que se pone en contraste con la naturaleza, que belleza Que belleza Que belleza Está bueno Este es como es, wow Muy lindo, muy lindo, parece, parece japonés, obviamente, ingresando a Japón, parece Yo no he estado en Japón, pero también me parece japonés, fíjate, hasta yo me sumo la idea Sí, mira, esta es una vista súper tradicional Lago, como es el lago, una chiquitita, un poco como eso Fuente de Japón, como así Y este jardín así Este es tradicional Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Wow, ese edificio representando a Japón, gracias, wow, mira Que bonito Que bonito Que colorido Una representación gráfica y a la vez Utilizando el edificio para mostrar lo que es la cultura japonesa Creo que bello Con muchos colores, eso yo creo que está un poquito como Caribeño también Es enorme Ese pedacito solo representando a Japón es enorme Así que que área tan grande puedo tener ese sitio Es que lo tengo que buscar O es que ustedes también lo van a decir Y caminamos todo ronda Y regrese aquí Ah, que bonito Gracias jardín japonés Vamos a seguir caminando Que bonito ¡Ay! Esto parece algo como muy... Vamos a ver que queda dentro Wow Oh wow Esto es bonito, pero... Que bonito Ahora mismo no veo nada Pero me imagino A que excepción está ahí Wow Está bonito Ññáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñá, ay que bien ese tambien y así como la tierra como la trabajaba bien bien gracias déjame ver el lugar se ve bastante vacio yo les estaba diciendo que el video me parecía que era de hace un año pero lo voy a revisar y ya finalizando el video les voy a decir que me sentí cuanto tiempo hace que se hizo hizo este video porque me imagino que ahora debe tener como mas vida que es eso esta sembrando maiz 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 todo gracias que bello que lindo wow que original que bonito mira este jardín japonés esta ahi a todo lado este tipo de plantas nosotros tenemos acá un parque en la habana un parque que le llaman el parque del bosque que conserva muchos árboles yo por aquí le voy a dejar algunas imágenes que conservan árboles de cuando se descubrió la isla incluso son árboles muy bonitos muy antiguos pero muy vistosos y entonces esta área que veo aquí como que me recuerda un poco a ese lugar si algún día visitan cuba por favor vayan al parque del bosque que se que se la van a pasar bien es un área de retiro muy tranquila donde se puede disfrutar de la naturaleza y tal y se la pasan genial que bonito que lindo wow aquí parece más tropical wow mira era como jardín japonés pero ahora mismo parece como tropical wow wow que lindo este jardín jardín está grandísimo jardín botánico está muy muy grande wow wow mira que lindo que hermosa más me recuerda a ese parque que le estoy hablando wow a veces canta increíble y parece carpeta carpeta naturaleza de amarillo wow que buena que bueno que lindo bien que grande que inmenso este lugar eso sonido de bambú cantando cantando con viento que lindo naturaleza ay que lindo estoy caminando 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 y ahora aquí mapa no sé dónde estoy creo que como 20 no sé no sé wow esas palmeras mira aquí bienvenido a la área de palmas aquí todita palmas que lindo que hermosa palmas 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 que lindo que lindo creo que creo que yo estoy regresando que donde entramos creo parece bueno yo estoy sudando está grandísimo oh aquí mira jardín mariposas 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 vamos a chequear si si ah wow pensaba a jardín mariposas pero mira semillas banco de semillas banco de semillas ah me imagino que es un banco de semillas de árboles que deben traer de distintos países distintas áreas cosas así área de conservación por si acaso guardado semillas para árboles que lindo que lindo me dijeron que este lado es jardín mariposa que lindo ufff que belleza Mira, Jardín Mariposas Permiso, entrada Mamá de Mariposas ¡Miren qué hermosa! ¡Guau! Ellos vienen aquí ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! Caben aquí, bueno, entras $25 pesos Y para chequear mariposas Mira qué pasó aquí ¡Pupario! ¡Guau, mira! Tengo muy mariposas ¡Guau! 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 Lindo Toda la mariposita Mira mariposa Antes cuando yo era niña yo cazaba mariposas Pero ya ni eso, hay las mariposas Yo no sé a dónde se han ido Es lindo ver un área con árboles, con verde y con muchas mariposas Eso te transmite una alegría y una sensación de pureza ¿Sabes? 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 Aquí en Mariposas me parece súper amigable Humano no importa y viene aquí siempre ¡Guau, mira! ¡Guau, está grande! ¡Mira, yo no sabía eso! ¡Miren! ¡En Uruguay! ¡Guau, mira! ¡Hola! ¡Guau! Está grande Y también Carabando ¡Qué lindo! ¡Toma, come, come! ¡Uff! ¡Qué bella! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Ese tipo de flores se ven muy a menudo aquí en Cuba No sé cómo le digan allá Aquí le dicen Díganme ustedes cómo le dicen allá Déjenmelo dicho en los comentarios, por favor No sé cómo le dice Almo de Santo Almo de Santo Ok Quiero que yo le digo Creo que Esto es algo así Pero no sé Timo, de los que he filo No sé Voy a aprender muchas cosas de mariposas Bueno, ya vi Jardín de las mariposas Y también abajo, Banco de Semillas Vamos, vamos a seguir Caminan por allá Ya estoy regresando Bueno, más o menos yo caminé todo lado Adentro del Jardín Botánico Guau, guau, guau Yo no sabía en Santo Domingo En la ciudad tenemos jardín tan grande como aquí Miren, esa fuente es hermosa Ya por lo que he visto Bueno, evidentemente no fui a buscar El área completa de este lugar Pero es inmensa Y no sé Veo tranquilidad Veo limpieza Veo pulcritud Veo un cuidado Exacerbante de todo lo que es El medio ecológico y natural Y que esté en pleno corazón de la ciudad Es super loable, familia Loable Bim Botánico Aquí puede venir a hacer ejercicio Caminando Y disfrutar ambiente de naturaleza Pachamama Y también viene Viene con niños también Puede disfrutar mucho Qué bonito Qué fuente más linda Bueno, ya yo conocí Y nosotros conocimos Una más algo diferente En Santo Domingo Gracias por verlo Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao, chao Bueno, familia He quedado Anonadada Qué lugar tan hermoso Me ha encantado Me ha encantado el video Claro Evidentemente hubiese querido estar en ese sitio Y caminarlo despacio Porque es enorme Primeramente Es super vistoso Es increíble Increíble para mí Que ustedes tengan Me refiero a los dominicanos Tengan la No sé La El privilegio El privilegio De tener un sitio Como este En pleno corazón De la ciudad Aunque No me estoy refiriendo Cuando digo Pleno corazón No me estoy refiriendo Al área geográfica Como tal Sino en que Está en la ciudad Esa es la parte Que me llama la atención Teniendo en cuenta Que Que las ciudades Hay tanta contaminación Por ciertas y determinadas cosas En unas más En otras menos Que haya un medio ecológico Tan grande Tan diverso Tan bien preparado Tan limpio No sé Con un ambiente Tan natural Es Como les dije En el video Lo hable Puesto a que Nada Tienes un sitio Para esparcirte Para respirar aire puro Y no sencillamente Tienes que irte a las montañas Joderte al campo Un día que estés estresado Puedes ir a sentarte Y ver esa fuente hermosa Disfrutar de las palmas Como dice Keito Caminar Correr Hacer ejercicio Tirarte en el césped Mirar el cielo No sé Así me imaginé yo Por eso es que le estoy hablando así Porque así me imagino yo Dándome una vuelta Corriendo un poco Viendo esas mariposas Bellas Que vi Nada Es que Súper encantador En una palabra Belleza Belleza Pura Es lo que pude ver En ese sitio Otra dicotomía Para mí Dominicano Puesto a que No les voy a mentir Si les digo Que el día que visite ese país No voy a regresar Hasta que vea este lugar ¿Qué puedo decirles? Que es un lugar encantador Un paraíso ¿Qué noción tienen ustedes de lo que es la ecología? El cuidado del medio ambiente Brutal Sorprendida Enajenada Enajenada No nadada Petrificada Paralizada Ante tanta cosa bella Yo solo puedo decirles Que en mi cabeza Ahora mismo Hay una dicotomía muy grande Porque yo Estoy queriendo visitarlo Al menos por un periodo De 15 días Pero si en esos 15 días Yo no visito Ese lugar Pues para mí Yo no habré ido A la República Dominicana Este sitio No se me puede salir De mi lista turística Este sitio Está ahí Yo creo Que ha pasado Al primer lugar Recuerden que tengo Las playas Inhóspitas De Samaná Que bueno El río partido Me partió el cerebro Que la vida en el campo Me tiene así Como un poco Como Aletargada Y tal Que las luces De Dominicana En la noche Esas vistas De Santo Domingo En la noche También me tienen así Con el sentido movidito Y tal Que todo lo que he visto Me ha llamado la atención Que quiero ir a Moja A comer un mofongo Que quiero ir a San Pedro De Macorí A ver Cómo se comen los domplines A ver cómo es la cultura Coca-Cola Y tal Que quiero visitar Como les dije Tantos lugares Santiago de los Caballeros Que no se me puede Saltar Porque ese sitio Para mí Es como súper Mega atrayente Nada Que me voy a tener Que quedar A vivir ahí Con ustedes Porque si no No voy a poder Tener tiempo Para ver tanta cosa linda ¿Qué le puedo decir? Felicidades otra vez Una y otra vez Felicidades Tienen bellezas Bellezas puras Han hecho un trabajo Envidiable Mezclando la naturaleza Con la urbanidad En este sitio Así que nada Si te ha gustado El video Porque a mí El de Keito Me encantó Este que yo estoy haciendo Yo no sé Ni lo que estoy diciendo Yo sé que todavía Estoy conectada Con esas vistas Y quiero tenerla En mi mente Un rato más Así que bueno Nada Despidiendo todo esto Si te ha gustado Me dejas un like Comparte Para que otras personas Puedan ver este contenido Suscríbete Porque es muy importante Pues eso sí Es importante Para que me apoyes No cuesta nada Me ayudas un montón Y nada Activa la campanita Para que nos podamos ver Nuevamente En el próximo video Y yo poder Saludarte Y decirte Hola Hola familia ¿Cómo estás? Espero que estés bien Sí Vas a estar bien Cuando me vuelvas A ver nuevamente Por acá Así que sin más Muelas familia Los quiero un montón Y nos vemos En la próxima aventura Chao Les dejo un beso